Y no te esperabas esto Desde el Perú Los hermanos Mesa Y Carlitos Hernavires De Colombia Vaya, vaya Desde que te conocí Me enamoré de ti De tus labios, de tus ojos Que me hacen estremecer Y había perdido la fe De enamorarme otra vez Pero tú me has enseñado El verdadero amor Ay, amor Contigo soy feliz Ay, amor Mi chiquita bonita Ay, amor Tú sanaste la herida Ay, amor Contigo hasta hoy Siempre grabando Con Estudios H.M. En Lima, Perú Desde que te conocí Me enamoré de ti De tus labios De tus labios Que me hacen estremecer Ya había perdido la fe De enamorarme otra vez Pero tú me has enseñado El verdadero amor Ay, amor Ay, amor Contigo soy feliz Ay, amor Mi chiquita bonita Ay, amor Tú sanaste la herida Tú sanaste la herida Ay, amor Contigo soy feliz Contigo soy feliz Ay, amor Mi chiquita bonita Ay, amor Tú sanaste la herida Tú sanaste la herida Ay, amor Contigo hasta hoy Ay, amor 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 Ay, amor